Hola, hola estimados amigos, bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy vamos a preparar flus de excelente calidad. Es el flus que utilizamos para recubrir nuestros circuitos impresos cuando los fabricamos y también el que utilizamos para soldar. Para elaborar nuestro flus vamos a utilizar una batalla vacía, que es donde vamos a realizar la mezcla. Vamos a utilizar también un poco de thinner o también podemos utilizar alcohol isopropílico o thinner industrial. Cualquiera de los tres nos sirve para elaborarlo. Personalmente me gusta utilizar más el thinner porque el thinner en la mezcla hace que el flus cuando lo aplicamos seque mucho más rápido. Vamos a utilizar este pequeño frasco que era de un esmalte, el cual nos permite aplicar el flus mucho más fácil y vivir de una forma más uniforme. Y por último la materia principal que necesitamos son estas piedras que conocemos como colofonia. Esos entonces son los ingredientes principales que necesitamos. La colofonia es una resina de una textura bastante dura y como podemos observar es de color amarillento. Según la información que encontré se extrae principalmente de las coniferas o de los pinos y también de otra clase de árboles. Es muy utilizado en la industria para hacer pegamentos, para hacer barnices, pinturas, para hacer cintas adhesivas, cinta aislante. También se utiliza mucho en el área de los medicamentos para hacer cementos dentales. Y bueno, en fin, se emplea para muchas cosas más. Yo la conozco como colofonia. He escuchado también llamarla de otra manera y bueno, también consulté acerca de eso y en ciertas regiones la conocen como brea de madera, resina de madera, resina de pino, resina de abeto. Abeto también es un árbol muy parecido al pino. Se conoce como bálsamo del Perú, alquitrán de madera, esencia de trementina y también se conoce como ácido aviético. Esos son los nombres que tiene. En mi caso, como les digo, la conozco como colofonia. Una de las grandes ventajas de utilizar el flus que vamos a fabricar es la conservación que le da a nuestros circuitos impresos. Por ejemplo, este circuito impreso tiene alrededor de unos 7 o 8 años guardado. Y cuando lo fabriqué, le apliqué flus. Y si podemos notar, la conservación es excelente. Tiene una película de flus encima, que es la que se ve brillante. Podemos tocar el impreso y está bastante liso. O sea, él seca y conserva totalmente las películas de cobre que queden debajo. Entonces, esa es una gran ventaja. A diferencia de este impreso de acá, que también hace algún tiempo lo guardé o está por ahí guardado, y se le ve bastante la oxidación. Si notamos, tiene puntos que ya están bastante oxidados, como estos de aquí. Esta parte de aquí, esta de aquí, por aquí también se le ve oxidación. En esta línea de aquí, en este conductor de aquí, también se le ve bastante oxidación. Y bueno, tiene muchos puntos de oxidación. Tengo otra placa también, que no tiene flus, que ha sido guardada así, sin aplicarle flus. Y le vemos también bastante oxidación en ciertas partes. Todos estos puntos negritos son oxidación. Y son grietas que se le van formando, huequitos que se le van formando al circuito impreso. Entonces, cuando los fabricamos y no utilizamos flus, esto es lo que le pasa a los circuitos impresos cuando los guardamos. Y esta otra tarjeta que tengo aquí, es la tarjeta que hicimos hace algunos días, creo, aproximadamente entre uno o dos meses, que lo hicimos en el proyecto de cómo hacer un circuito impreso. Entonces, esta le aplicamos flus, y como se pueden dar cuenta, se ha conservado muy bien también. Esta es la que vamos a utilizar en nuestro próximo proyecto, de cómo hacer una potente rocola. Como podemos observar, el flus es una excelente herramienta a la hora de conservar nuestros circuitos impresos y también a la hora de soldar. Con esta pequeña observación, vamos a proceder a fabricar nuestro flus. Lo primero que vamos a hacer es tratar de pulverizar un poco estas piedras de tal manera que nos quede polvo o que nos quede pequeñas para que las podamos introducir en esta botella. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Voy a utilizar esta bolsa, que es la bolsa donde vino la colofonio. Esto me había olvidado comentarles, lo pueden conseguir donde vendrán implementos químicos. Ahí pueden conseguir la colofonio. Entonces, vamos a meterla en esta bolsa para tratar de triturar. Vamos a utilizar este pequeño embudo para depositarlo en la botella. Vamos a utilizar este pequeño embudo para depositarlo en la botella. Esto me va a hacer hasta que no se cuesta. Vamos a hacer un par de tapas. Esto es un par de tapas. Lo que pasa con la botella. Esto es un par de tapas. La botella y el tapas. Los grato 1 grato. ¡Chá! Luego de que tengamos la colofonia dentro de la botella, vamos a agregar thinner hasta que el thinner sobrepase aproximadamente un centímetro por arriba de la colofonia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sencillamente después de haber agregado el thinner, tapamos la botella y esperamos el tiempo que sea necesario para que disuelva la colofonia completamente. Podemos agitar de vez en cuando para ayudar a que el proceso se haga más rápido. Bueno, ya tenemos aquí listo nuestro flus. Después de aproximadamente 5 o 6 horas que estuvo en reposo, ya está totalmente diluido, ya está listo. También lo tenemos aquí envasado en este pequeño frasco, como les había dicho, pues nos permite una mejor aplicación. ¡Suscríbete al canal! Bueno, estimados amigos, espero haya sido de gran utilidad y los espero en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!